¡Hello melones! Después de la teoría viene la práctica, así que en este vídeo aprenderéis cómo moveros en la cama para que vuestra pareja alucine. Recordad que este vídeo os puede servir independientemente de vuestra condición sexual y de si tenéis o no pareja. Dicho esto, no os haremos esperar más, así que ¡vamos allá! Lo primero que tenéis que saber, chicos, es que por muy al fondo que lleguéis no significa que vuestra pareja disfrutará más, y esto aplica tanto al sexo vaginal como al sexo anal. Por eso, en el vídeo de hoy aprenderéis tres movimientos para ser todos unos reyes en la cama. Antes de nada, pídele a tu pareja que se ponga en la posición de perrito y que coja una almohada para apoyarse mientras mantiene el pecho y el abdomen pegados en la cama. Recuerda que la forma de tu pene determinará cómo podrás hacer estos movimientos. Es decir, si tienes una curvatura muy pronunciada hacia arriba, es más probable que tu pareja disfrute si ella o él también está boca arriba. Movimiento número uno, profundo. Ponte de rodillas en la cama detrás de tu pareja. Lo primero que tienes que hacer es arquear tu espalda y luego levantas tus caderas y las llevas hacia adelante y te retiras arqueando la espalda como si fueras un gusanito. Este paso masajea el ano o la vagina en vez de acuchillarlo. Para este paso y para los pasos siguientes, puedes apoyarte en la cadera de tu pareja o directamente encima de la cama. Recuerda, lo que se mueven son tus caderas, no tus brazos, así que manténlos firmes. Movimiento número dos, puntita. Este paso es perfecto si quieres estimular las terminaciones nerviosas que se encuentran en la entrada, tanto del ano como de la vagina. Es básicamente como el anterior, pero con la espalda recta entras y luego te retiras bajando la pelvis y sacando el culete hacia atrás. Movimiento número tres, remolino. Para este paso probad cambiando un poco la posición, la postura en la que estáis. Tú, chico, ponte de pie al borde de la cama y pídele a tu pareja que se ponga de rodillas con la postura del perrito, pero al borde de la cama. Se trata de hacer círculos alrededor del ano o de la vagina de tu pareja. Para facilitarlo, puedes ayudarte alternando la planta de los pies y hacer el movimiento mucho más marcado. Bien, ahora lo vemos desde el lateral. ¿Veis? El movimiento marcado de círculos. Chicos, recordad utilizar lubricante para evitar esas fricciones y para que haya molestias en cualquiera de vosotros dos. Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias por ver este vídeo. Ya sabéis, tenéis mucha tarea pendiente porque tenéis que practicar estos movimientos. Y nos podéis dejar en los comentarios qué os ha parecido y si os atreveréis a probarlo. Recordad suscribiros a este canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!